¡Más cronin! ¡Más cronin! ¡Más cronin! Inicia el partido entre IRC y Lions por el circuito central de Seven. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Todo, todo, todo! ¡Llega! No lo sé, ¿eh? ¡Más profundo! ¡Más profundo, Juan! ¡Más profundo! ¡Más profundo! ¡Toda! ¡Muélveme, Santiago! ¡Muélveme, Santiago! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Muélveme para la changa! Con versión realizada, el marcador queda 7-0. Con versión realizada, el marcador queda 8-0. 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 Además, el marcador queda 8-0. Gracias por ver el video. Conversión realizada, el marcador queda 14-0. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Conversión realizada, el marcador queda 21-0. Gracias por ver el video. 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 Conversión realizada, el marcador queda 35-5. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Conversión realizada. Lions queda 42. Y RC10 finaliza el partido.